Buenas tardes, bienvenidos, es un enorme honor para nosotros en la primera colación de grado, los primeros egresados de la Universidad Pedagógica a los que les vamos a entregar hoy el diploma, además de algunos integrantes de lo que fue parte del plan Nuestra Escuela, en este caso inspectores que terminaron también la diplomatura y hoy reciben sus diplomas. Antes, agradecerle a los músicos, a la profesora Sandra Torlucci de la Universidad Nacional de las Artes, que es la rectora, que tuvo la gentileza de permitir que los músicos estuvieran hoy aquí con nosotros. Agradecerle a mis colegas y compañeros y a los profesores de la UNIPE que están aquí y a ustedes por haberse animado a atravesar el camino de una universidad que cuando ustedes la recorrieron, una universidad efectivamente que tenía mucho más de promesa y necesidades de realización que hoy que ya hemos recorrido un camino, dije antes, no largo pero sí sinuoso, que nos llevó a la validez nacional de los títulos y luego a la nacionalización de la universidad, lo que es para nosotros un logro institucional muy importante y un reconocimiento al lugar que debe tener la formación docente en un proyecto de país que apuesta a la educación y que apuesta al desarrollo de la Argentina de un modo integral. Uno siempre tiene la tentación, o por lo menos en mi caso, de pensar en qué sentido una institución educativa puede provocar el deseo. Eso que a priori parece tan alejado de las instituciones, en qué sentido una institución puede tocar el deseo del conocimiento y puede involucrar a las personas que pasan por ahí, que pasan por las instituciones, a tener una relación distinta con el conocimiento y una relación pensante con ese conocimiento, pero nunca acabada y que los deje de algún modo, siempre al borde del precipicio, el precipicio de las preguntas, no de las certezas, y que ese precipicio sea un motor para seguir el camino del pensamiento y el conocimiento de manera autónoma. Uno en una universidad puede encontrar un espacio para empujar el deseo, para trabajar ese deseo y para construirse a sí mismo de un modo en el que luego otros puedan ver la misma semilla que nosotros intentamos plantar aquí. Así que muchas gracias, bienvenidos ahora como egresados, pero además bienvenidos también a la aventura que es la UNIPE, una universidad que todavía está en pleno desarrollo y que va a requerir del entusiasmo, la fuerza y el deseo de todos nosotros. Gracias. La luna es un temón que alumbra con tu pejada, solo el cantor que canta y copla del alma, le caiga en el corazón, el choque de paz por su voz. Cantor para cantar, si nada dice en tu verso, ay, ¿para qué vas a cantar al silencio? Si ese silencio cantor es lleno de duendes en la voz. Mi pueblo es un cantor que canta a la chacarera, no ha de cantar lo que muy dentro lo sienta. Cuando no quiero escuchar, es que mi pago sin votar, la vida me ha apretado y tengo que devolverla. Cuando el cabrón me llame para la entrega, que mi beso a piel y sal, a vuelvo y suelo la caja. Agradecemos a todos los presentes su asistencia al primer acto público de colación de grado de la Universidad Pedagógica y a la entrega de diplomas de la diplomatura en formación para inspectores. Este aplauso es para ustedes.